Una de nuestras problemáticas mundiales actualmente es que en los cargos de ejercicio activo de la economía que exceden al Ministerio de Economía, porque hay más de un cargo administrativo que tiene influencia directa sobre la relación de convivencia económica de las comunidades mundiales. Bien, la mayoría de las personas no conocen absolutamente ninguno de los valores de las materias primas, ni siquiera y especialmente no lo saben al respecto del material de reciclaje, de un enorme caudal de riquezas que se mueve y que se disputan un montón de sectores que sí tienen conocimiento parcial o más acabado, más profundo sobre ello. Más allá de esta cuestión, el valor del tiempo como forma de trabajo y las diferentes definiciones en discusiones sobre las administraciones públicas, sobre lo que es el espacio público, el territorio público, el consorcio a compartir con los ciudadanos habitantes de una nación, hay un montón de circuitos correlacionales que no son tenidos en cuenta y no son aparte ejercidos dentro de la capacidad cognitiva de los funcionarios políticos porque no son personas que caminen los barrios ni que hagan prensa de investigación. Los funcionarios políticos que tenemos no hacen prensa de investigación. Yo soy uno de los pocos formadores de cuadros políticos que se dedica a hacer eso y que además trabaja y que además forma y capacita a trabajadores de economías informales. Con un sentido del mutualismo como forma de Estado, yo inicié un montón de cuestiones al respecto de otros estados posibles. ¿Por qué? Porque básicamente yo considero que el Estado es, hace muchísimos años, el enemigo de la mayoría de las libertades individuales y por ende el opresor de los derechos colectivos. Es muy complejo desarrollar esto desde donde yo lo enfoco, porque yo no lo enfoco desde el liberalismo económico. Yo soy una persona que ha desarrollado un criterio ideológico, político y un semblante artístico que tiene un compromiso para con mis ideas y mis actividades. Yo siempre digo que ser es hacer y que hacer es demostrar qué cosa es qué. Entonces, cuando expongo algo, estoy hablando de acciones en territorio, de acciones en el campo cultural de disputa en cuestión. Y en este caso, he recorrido algunos barrios y voy a empezar por uno de ellos, donde trabajo además yo, que trabajo en más de un barrio además, ¿no? Sobre las ofertas de trabajo, ¿no? Obviamente no saqué todas las fotos que podía sacar, voy a subir algunas nada más, pero hay un montón de ofertas de trabajo actualmente en Argentina, pero todas están siendo muy mal pagas. Y vos podés contabilizar, vos podés medir cuánto te vale un café, cuántas horas de trabajo te vale un café, cuántas horas de trabajo te vale un pantalón. ¡Ah! ¡Ah! ¡ önemli! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.